Buenas amigos, ¿cómo están? Bueno, acá estamos de vuelta, otra vez, en Status VK. Estuve teniendo problemas con el juego después de la última actualización. Y tuve que reinstalar el juego, a ver cómo anda ahora, esperemos que funcione bien. Vamos a ver si podemos hacer alguna misión del muchacho este nuevo. No sé cómo se hay que llamarlo. No sé cómo será esto. Vamos a la base a hacer la... ...hacer la misión esta y vemos. ...hacer la misión. Vamos. El problema que estaba teniendo es que a los 15-20 segundos de empezar el juego se me cerraba. Automáticamente se me cerraba. ...hacer la misión. Eh, ahí. Vamos a dejar esto, esto y esto. ¡Vamos gente, vamos a luchar! Como si tuvimos una escena. ¡Suscríbete al canal! No sé cómo llamar a este comerciante, al Cash este, no sé cómo es, ahora vamos a ver si no lo puedo llamar, que aparece así de la nada, ni idea. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Más zombies vienen! ¡Suscríbete al canal! 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 Survivors, Red Talens inspired to learn about the progress you're making out there. You are taking this nation back. No vengas. Espera que termino. Espera que termino. Listo. Vamos a ir a buscar la cura de la plaga acá. Vamos a dar cura de su equipo. ¡Buenas! ¿Por qué agarraba seis? Un, dos, tres, cuatro, cinco. Dame uno de estos. Y dame algunas varitas. Ahí estamos bien. Vamos acá. A mí me encanta este juego, ¿no? Y es uno de mis juegos favoritos de toda la vida. Tanto este como el uno. Pero convengamos que es muy común que los tipos tiran a reglar algo y intentan otra cosa. Aca en la cabeza. Roy ya hace una cara. Roy ya hace una cara. Comprate, amigo. ¿Empieja? Comprate, amigo. Me hago el remate. No, no, no lo remata este. ¡A ver dónde está esta gente acá! Tengo que hablar con Sissi. Lo aprecio. Fíjate. Nos vemos en el próximo. Hola, negocio. Uy, este se lo vendí yo. Este me lo vendría bien. Vamos a comprarle este. A ver que tiene el bueno de cash para vender. Tengo entendido que tiene buenas cosas y además nos da algunas... Vamos a hacer esto. Está en la mitad del mapa. Lo que se agradece. Hay varias cosas que actualizaron. Que mejoraron. Y... Que son interesantes. Pero hay un montón de videos en internet mostrando las notas al par y todo eso. Así que no voy a dedicar a ponerlo. Algo que... Tengo un montón de videos. ¿Hay alguien ahí? Puedo usar una pequeña ayuda. Acá está el bueno de cash. Vamos a hablar, ¿no? Hola. Vamos a hacer algo de negocio. Vamos a hacer algo de negocio. Hola, mi amigo. ¿Qué son las tareas? Vamos a aplicar las tareas. El agente de recompensas ofrece equipos raros a cambio de ciertas tareas. Después de aceptar una tarea podrás seguir tu progreso en pantalla. Completa la tarea para desbloquear un artículo gratuito y tener la opción de comprar más. Suena bien. Suena bien. Bueno, hablemos sobre las tareas. ¿Puedo hacer algo de negocio? Atropella a 50 zombies. Mata a 30 zombies en combate cuerpo a cuerpo. Vamos a poner esta. Puedo poner 3. ¡Destruye 10 hordos! ¡Destruye 10 hordos! Mata a 10 zombies con garrotes. No. Mata a 10 zombies con garrotes. No. Mata a 10 zombies con garrotes. Puedo usar un poco de arma. Hazte a casa. ¿Qué es matar en combate? Esta la podemos poner. No, escabullete para acabar con 200 zombies. Escabullete para acabar con 200 zombies. Mata a 25 monstruos. Destruye 12 núcleos de la plaga. Mata a 240 zombies con espadas. Mata a 200 zombies de la plaga desde lejos. Vamos a marcar estos tres primero. Ah, y estas son las que le podemos comprar. ¿Qué hago con esta? ¿La compro? Podría comprar esta. Podría comprar... Muy pesadas. Voy a comprar esto. Bueno, yo puedo seguir haciendo misiones. Mientras está eso ahí arriba, por lo que tengo entendido. Entonces... No mueves un musculo, estoy en mi camino. Ok. Con pistola, no tengo ninguna pistola. Ah, bueno, pero compré esa. Le podría poner un silenciador y tenerla encima por si veo algún... Voy a hacer eso. Voy a hacer eso. A ver si tengo alguna pistola interesante. Esta no sé qué onda. Bueno, estas son básicamente las armas que tengo acá. ¿Esto qué es? Silenciador. Avanzado, mirá. Vamos a sacárselo. Vamos a sacarle las balas. Vamos a sacarle este que se habrá avanzado. Vamos a sacar esta. Vamos a sacarle las balas. Pero es que capaz que tenga alguna pistola con... Con mira. A ver. PPK. MK3. P07. Tengo un montón de P07. Esta es 1911 de excedentes. Tengo balas para tiro para arriba. Tengo la PPK para competencia. Que es un arma especial. G17 de precisión, que viene esta, esta viene con mira, voy a ponerle esta, esta se la voy a sacar, ahí tengo la Elite, una pistola moderna defensiva europea, esta edición limitada presenta una mira, cargador extendido, gatillo sensible y freno de boca, le voy a poner esta mejor, y le voy a sacar el freno de boca y le voy a poner el silenciador de esta, le voy a dejar esta, y las balas, le dejo estas entonces, las voy alternando junto con esta, ahí esta, después voy a acomodar un poco las armas porque tengo las armas todas enquilombadas, entonces tenemos que matar, son de cuerpo a cuerpo, y tenemos que matar, pichados con la pistola, estoy aqui si te topen de orden 1976 solté, muy bien esta va a ser fácil ¿Estás bien? Estoy feliz de escucharlo. Estaré justo detrás de ti. Bueno, hemos encontrado todo lo que podemos encontrar. Voy a dejar estas cosas acá. Está cerquita. Vamos caminando. Ahí pasamos a los zombies. ¿Está cansada a esta? ¿Qué le pasa? Ahí está la camioneta, mirá. Estamos aquí. Vamos a llamarlo por acá, mirá. ¡No! 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 ¡Es mi último! ¡No! 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 Me voy corriendo. ¿Es una horda? ¿Es una horda? Bueno, una horda menos. ¿No hay ningún hinchadito por acá? Bueno, están interesantes estas misiones. Vamos a dejar la ballesta clásica esta. Vamos a dejar... Y si no, vamos a usar esto. Ahora podemos vender. Estoy llegando a tu camino, si te gusta o no. No, 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 no. Y si, y si, se queda trabado en el auto, amigo. No, no, no... ¿Alguien de otra vez vio eso? LOL Salió volando, ¿no? No puedo creer que nadie más encontró este lugar. ¡Vamos rápidamente, ¿sí? ¡Necesito de ayuda! Es hora de que alguien finalmente apareció. ¿Dónde está la puta madre? ¡Arriba! ¡No me jodas que está arriba! ¿Qué carajos haces ahí arriba, boluda? Estaba tratando de eliminar una infestación por aquí cerca. ¿Me podés ayudar? Tú eres el boss. ¿Puedo comerciar? Sí. ¡Hola, compañero de negocio! ¿Por qué no? No... Mira... Tienen... Primero le vamos a vender... Esto... 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 Y esto... Ahora dame... Esto... Esto... Yo quiero las balas, pero no puedo... Y esto... Y esto... 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 No se lo quería comprar en realidad yo. Esta es como un AR-15 pero modificado, no es de un solo tiro, no tiene ráfaga, pero a mi, yo lo uso solamente a un solo tiro, por eso lo tengo puesto, yo no uso ráfaga en las armas, vamos a usar algunas balas, enjoy peace eternal asshole, you're not too bad at that, I can't see... ... ... ... ... ... ... Nunca me desesperes. Este lugar es la noticia de las noticias de la mañana. Vamos a bailar. Estoy abajo. Vamos a ir a negociar. ¿Por qué no? Me gusta esa idea. Ahí, y hacemos esto. No, amiguito. Vamos a agarrar una caja de herramientas si queremos una cerca. Una rápida. Estas rápidas. Vamos a dejar el rifle este que le compre al pedo. Yo, ¿me escuchas? Tengo una oferta aquí para ti. Está cerrado. Figures. Tengo una de las noticias. Y esta es una juggernaut. Rápido, la caja! Muy boluda amiga, muy boluda. Qué dejamos, esto y esto. Vamos. Vamos. No apareció ningún hinchado todavía que se va a matar. ¿Cuántos son? Nueve hinchados. Tendría que haber puesto la de atropellar a los zombies. Hay algunas que son difíciles de conseguir. Bueno, es la linda de la entretenida de fuego. ¡Déjame! 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 Y si pise. miré que te lleva a tu casilla, a tu rancho me quedo en la cara ven aquí por un segundo quizás estés bien, después de todo antiguos militares, pensé que todos los militares estaban escondidos en alguna parte mi carce deben ser bastante fuertes en esta parte sí, supongo que somos gracias por lo noticen cuidado si necesitamos unos a** kickers después, sé dónde encontrarlos vamos a volver con este chabón vamos a volver con este chabón y en el puesto avanzado lo cortamos el videito vamos a ponerle a tropezar al fondo vamos a ponerle a tropezar al fondo undere a tropezar al fondo si no, no se desplazen si no, no no, no no si no, no se desplazen y si no, si no, no se desplazen no se desplazen si no, se desplazen Patada en la cara Vamos a agarrar Un combustible Y vamos a ir con el agente caza recompensa Hola Vamos a hacer mierda esta horda Ah no podemos Porque esta recontra recugueada Que joya que se budeen las cosas así Hola mi amigo ¿Podemos hacer un poco de negocio? Acá lo tenemos al cuchillo A ver que hace Que tan cierto es que Nada más grueso que la hoja de un cuchillo Separa la felicidad de la melancolía Por suerte para ti Esta resistente hoja también te puede separar De una muerte segura A manos de los voraces no muertos Cashmium Cuchillo de rescate Hola mi amigo ¿Podemos hacer algo de negocio? Hola mi amigo ¿Podemos hacer algo de negocio? No, a él no le puedo vender nada Solo le puedo comprar estas cosas Pero no le puedo vender nada Bueno, interesante no? A ver el cuchillo No sé, es un cuchillo ¿no? Al fin y al cabo A ver si hay luz acá Está bien parece Bueno, por lo menos ya sabemos Donde está el muchacho este Lo que voy a probar Es cambiar de personaje Y quiero ver que pasa Si yo cambio de personaje Queda todo tal cual está ¿No? Vamos a dejarle 30 balas Vamos a dejarle Podríamos poner a Victoria Oh, yo estoy con el coso acá Todo el tiempo Victoria Que Victoria Que Victoria que tiene Un escaracho con mira Podría ponerle un arma un poco más liviana A ver Cuánto pesa esta 9,5 A ver si tengo algún arma así Que use balas de 7,62 Ya que tenemos poco Vamos a poner algunos que recuperen bastante Este Ah, yo estaba viendo las armas A ver Tengo que hacer un poco de limpieza Porque tengo armas ahí Para cagarse Esto tengo varias Después tengo R15 Un montón Ah, esto tiene seleccionado avanzado Una K47 Normal Es carache A K47 con mira Es un poco más liviana No es lo mismo A K47 de asaltante Le tendría que poner No Uff, el lugar este ¿Qué es? El rifle automático Browning Era el preferido Uy Era el preferido De los miembros De la infame Pandilla Barrow Famoso por robar Cosas De una armería De la Guardia Nacional Siguiendo el estilo De sus armas Modificado Esta réplica alterada Cuenta con un cañón recortado Mayor cadencia de tiro Y un soporte de óptica Rudimentario Vamos a Vamos a ponerle la asaltante Pero vamos a quitarle este A esto Vamos a quitarle Este Ah, pero el problema ¿Sabes cuál es con esta? Que solo tira ráfaga Ese es el problema Por eso no me gusta No, no, no Vamos a seguir buscando Este Uff, ahora hasta que llegamos abajo de vuelta No sé si tenía cosas El chabón ¿Le ponemos esta? Vamos a ponerle esta Tenemos una mira Ah, también es automático No, no quiero que sea No quiero armas automáticas No, la guardé ¿Dónde está? No tengo problemas Bueno, sí, lo hago Pero voy a dejarlo Por ahora ¿Dónde está? Fue, qué cagada Tengo un montón de cosas Ah, la tiré al piso No, soy un pete Y lo que nos queda Es la AK-47 con mira O el SCAR con mira El atormentador RT-X Vamos a ponerle el atormentador Vamos a dejarle el atormentador Y tengo todavía las misiones ahí arriba Vamos a destruir esta gorda Y vamos a dejarlo acá mejor Bueno gente Quería mostrar un poquito eso De qué se tratan las tareas Las tareas del Casa Recompensa Y bueno De a poquito las vamos a ir terminando Hasta la próxima Gracias